Hermanos, hoy es la fiesta de la visitación de la Virgen María, la visitación de la Iglesia a nuestra vida. Es la misma Iglesia que nos anuncia el Evangelio, la única, que tiene poder de hacer sobresalir, de hacer saltar de alegría, las criaturas, la vida que tenemos en nuestro vientre. El anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia, lo que San Pablo dice que es la neciedad, la pobreza del anuncio del Evangelio, te hace experimentar dentro, te revela, infunde alegría y gozo a lo que Dios mismo ha empezado a hacer en ti. No sé si me explico. Isabel era una mujer que no podía tener hijos, ¿no? Estéril. Sabemos la historia, ¿no? Y por gracia Isabel va a tener un hijo, ¿no? Por gracia, como un milagro, el Señor destruye su estérilidad y le concede y le dona un hijo. Y ese hijo es tan importante, tan importante para nuestra historia de salvación, que entra dentro de la enunciación del ángel a la Virgen María. Antes de que Jesucristo se encarnara, ha empezado en la prima de María, Isabel, una historia de salvación que necesitaba, sí, que era muy importante para María, para apoyarse y creer, y creer. De hecho, María, nada más que escuchar el anuncio del ángel, no sé si os acordáis la película de Jesús de Nazaret, del Cercirelli, después de la enunciación, la madre de María se acerca, ¿qué ha pasado? Y la Virgen María le dice noticias de mi prima Isabel. Y enseguida se va a ver, a visitar a su prima, para aislarle, para servirle, como dice toda la tradición, y para comprobar, para gozar, para explotar de alegría por la obra de Dios, en la vida de la prima y en la vida suya, en su vida. Aquí estamos hablando de salvación, hermanos. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de la salvación de todos los hombres. Y esta salvación, la salvación de toda la humanidad, está ligada a tu salvación, está ligada a lo que Dios ha empezado ya a hacer en ti. Dios ha querido romper tu eternidad, mi eternidad, por pura gracia, como una profecía de algo más grande aún. No sé si ven, Juan Bautista es el precursor, es lo que va antes de Cristo, ¿verdad? Y luego desaparece. Él tiene que subir, yo bajar, yo desaparecer, dirá, ¿no? El amigo del esposo tiene que ver, tiene que controlar, tiene que preparar, tiene que limpiar, tiene que presentar, acompañar, llevar el esposo a la esposa. Pero cuando llega la esposa ya termina todo, ¿verdad? Y Juan Bautista se... nada, se... desaparece. Porque quien tiene derecho a sobre la esposa y el esposo no es el marido, no es el amigo. Por ejemplo, para mí, para un cura, ¿no? Pero esto vale también por una madre, vale también por un padre. Atención, porque aquí hay un secreto escondido muy importante. La historia de salvación que Dios está haciendo con nosotros es motivo de gozo, es motivo de alegría, en función de Jesucristo, en relación a Jesucristo. Jesucristo es el centro del Evangelio de hoy, de la fiesta de hoy. Y Jesucristo en el seno de la Virgen María, de la Iglesia. Lo que es importante, lo que es fundamental, es que Jesucristo ha venido a la tierra. Jesucristo viene a la vida de cada hombre. Y viene a la vida de cada hombre dentro del seno de la Virgen María, en las entrañas de la Iglesia. Y visita, con la Virgen María, visita a cada hombre del mundo. Jesucristo quiere despertar, quiere iluminar, quiere revelar a todos los hombres estériles, que Dios nunca había dejado. Que Dios te ama. Que Dios ha visto la esterilidad de todos los hombres. La incapacidad de dar a la luz. Es decir, de tener vida, de entregar la vida, de darse, de entregarse a la mujer, al marido, ¿no? La incapacidad de perdonar, la incapacidad de llegar a aquel hombre que está detrás de ti, o delante de ti, a un milímetro de ti. Y no puedes ir, no lo puedes perdonar, no lo puedes amar así como es. Y no puedes entrar en la historia. Y no puedes entrar en la humillación. Y no puedes entrar en las dificultades. Dios lo sabe perfectamente. Pero ha empezado de antemano contigo una historia para el mundo. Te invito, y me invito a mí mismo hoy, a ver mi historia como algo maravilloso, hermanos. Mi historia antes de conocer a Cristo. Mi historia antes de ser visitado por Cristo. Y que mi historia, mi historia, mi vida, tu vida, tiene una relación dentro del plan de Dios impresionante. Pero no como tú piensas. No como yo pienso. No según el esquema del cura, del catechista, del amado, del padre. Una historia que es como un ejemplo. Sí, pero no en el sentido moral como digo yo. Como a mí me gustaría. Es el apoyo, para decir así, para la iglesia. Ve, tu prima Isabel, ya son seis meses. Está dentro del anuncio del ángel. Ve, Antonello. Ve lo que estoy haciendo en Antonello, que todos llamaban estéril. Que no podía perdonar, no podía hacer castro, no podía vivir sin mentiras. Sin disfrazarse, sin hipocresía. Que huiva el sufrimiento. ¿Ves? Y María va, ¿no? María va. La iglesia es como atraída. Y viene a servir. Viene a comprobar y viene a servir tu vida. La obra de Dios en ti. Y esto ocasiona esta parte que recitamos en la... Dios te salve María y el magnífico. Es importantísima tu vida. Pero no es el centro. Mi vida es un apoyo para la Virgen María. Y es ocasión a la Virgen María de servirme. La Virgen María viene a visitar lo que Dios está haciendo en mí. Pero lo que Dios está haciendo en mí es un servidor. Es un precursor. Es un profeta. Es el amigo del esposo. Es el que tiene que desaparecer. No es el centro. La obra que Dios está haciendo en mi vida es para Cristo. Y la exultación de Juan en el seno de Isabel es la misma exultación del amigo del esposo cuando ve que llega el esposo. Ahora mi gozo está cumplido. Tu gozo, mi gozo, es que tu hijo se encuentre con Cristo. Que tu novia se encuentre con Cristo. Que tu mujer se encuentre con Cristo. El gozo es que la gente que está a nuestro alrededor no se pegue a nosotros. Eso significa profundamente la visitación, hermanos. O un aspecto fundamental. Es María. Es Jesucristo. Ligados a nosotros. Porque es como si... ¿Por qué la Virgen María ha ido? Ha querido ir. Ha sido importante para ella. Para tener un testimonio más. ¿No? De que esto que se quedaba embarazada. Ver que no ha sido todo un sueño. Es una prueba, ¿no? Ve. Vete a verlo. Ve a ver. Es el ángel que le da como ocasión, como apoyo para creer, para seguir creyendo. Porque no es solamente aquí la sierva del Señor. Se cumple a mí según tu palabra. Eso es un momento, pero luego ha tenido la vida la Virgen María. Ha tenido toda una vida difícil. Donde ha aprendido a creer. Donde ha defendido la fe. Entonces ella, que se ha imaginado la concepción sin pecado original, es como si Jesucristo y la Virgen María hayan querido pasar por ese agujero tan pequeño. Frente a ellos, ¿no? A los dos. Sin pecado. Este agujero tan pequeño que es una carne humana estéril, donde ha aparecido la vida de Dios. Una vida ligada a Jesucristo como siervo, como profeta, como amigo del esposo. Quiero decir que la alegría verdadera es esta. La alegría para ser visitado por la Iglesia. La alegría de cuando me predican el querigma. La alegría de cuando me hablan de Cristo. La alegría de cuando los catequistas, los presbíteros, los hermanos, mi madre, mi padre, mi hermano, mi mujer, mi marido, mi novio, mi novio, mi compañero, me anuncia el Evangelio, me visita. Cuando Cristo mismo me visita encarnado en los hermanos, en la Iglesia. El gozo es el mismo gozo de la alegría impresionante. El Evangelio dice, Dios te ama. El anuncio del Evangelio, Dios te ama. Shalom, shalom, paz, paz a ti. Todo es para ti. Te digo, ha llegado el Mesías. Ha venido algo impresionante. Finalmente, finalmente ha terminado la sabiduría. Paz, paz a ti. Ese anuncio, que es el saludo, dice, como la Virgen María, ha dicho Shalom, como la Virgen María le ha saludado, así ha empezado a moverse, a saltar, a bailar, de gozo, el niño. Pero, ¿qué gozo es? Allí quiero llegar. El gozo más puro. El gozo de ser amados. Y que mi vida ha atraído, ha llamado la Iglesia hacia mí. La obra de Dios en mí ha ocasionado a la Virgen María, a la Iglesia, a mi madre, a venir a mí y decirme que lo que ha empezado en mí tiene su cumplimiento en Cristo. Que el cumplimiento no es que yo haya amado o perdonado mi padre o mi madre, o que me haya reconfiado con este hermano, o que he sido sacado de la droga, o del alcohol, o muchas cosas, muchas obras que Dios hace. O el cuarto, el quinto, el sexto, el hijo. No es esto, hermanos. La Iglesia sigue contemplando en sus hijos la obra de Dios, pero las obras que Dios ha empezado a hacer en nosotros y que ha empezado antes de que volveremos a la Iglesia, antes de que escucháramos el terigma. Todas las obras enseñan a Cristo. Y cuando llega a Cristo, todo desaparece. Tú y yo queremos saciarnos de estas obras que Dios hace en nosotros. El matrimonio, los hijos, todo, ¿no? La misión no es esto, es Cristo. Hoy el Señor me dice, te quiero. Hoy la Virgen María, la Virgen María, viene a ti, viene a mí. La Iglesia viene con un amor impresionante. Dice, es todo verdad. Entonces, es verdad. Es estupendo, meravilloso. La Virgen María goza. Dice, tú que has creído para mí. Tú has creído para mí. Porque tu fe va a salvar el mundo. En mí, Dios ha hecho una obra grande para enseñar al mundo a Cristo. Como una puerta. Como una señal, ¿no? En el camino. Girar, dar la vuelta a la derecha, punto. O la izquierda o recto, punto. No es nada más. Es Cristo que va a saciar tu vida. Es Cristo que va a una cosa íntima conmigo. Y llena tu soledad. Y tú puedes estar solo. Puedes estar sin que nadie se da cuenta de ti. Puedes estar que tu opinión no le interesa a nadie. Puedes estar que todo lo que tú pensabas, la pata arriba. Y todo lo que Dios está haciendo en tu vida, es para eso, hermano. Y la Iglesia hoy nos visita para gozar por nosotros. Y para que susulte en nuestro corazón esta obra. Se despierte la obra de Dios en nosotros. Quizás está durmiendo desde mucho tiempo. Pero, para ir a la verdad, la Iglesia nos lleva a Cristo, hermano. Y llevándonos esto, despierta al hermano de Cristo, al amigo de Cristo, al amigo del Esposo. Nos lleva a nuestro Esposo. Nos lleva el que puede tomar posesión total de nosotros. Y como María ha querido, le ha sido ofrecida la oportunidad de apoyar su fe en el hecho del embarazo de la prima estéril, y así el hecho, el milagro que Dios ha hecho en tu vida, el milagro que Dios ha hecho en tu vida, ocasiona que te venga proclamada la verdad. O sea, que venga a ti. ¿De qué? ¿Por qué viene la madre de mi Señor a mí? Sí, viene. ¿Viene por qué? Porque te quiere llevar al Esposo verdadero lo que ha empezado con lo que está dentro de ti. Lo que está haciendo dentro de ti. Simplemente es un paso, es un signo, es algo importante, pero en función de que tú acoja al Esposo. De que yo acoja al Esposo. De que yo acoja a Cristo. Que Cristo es el centro del universo. Cristo es el centro de mi vida. Cristo, hermanos queridos. Mi padre, mi madre, mi hijos. Cristo. Y Cristo dentro del seno de la Virgen María. Dentro de la Iglesia. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Esta es tu vida. Y no hay curas, no hay monjas de clausura, no hay catequistas, no hay familia de misión, no hay... No. Es Cristo el centro de la vida. Es Cristo. Ánimo, pues. Porque esto es lo que Cristo hoy viene a decirte a través de la Iglesia. Acógeme a mí. Yo soy tu vida. Entonces, todo lo que dice el Magnificat se cumple en ti. Todo es volcado. Todo. Es el cambio total y radical de la vida. Total. Todos los esquemas, todos los criterios, todos los valores. Todo cambia. Es Cristo que da valor, sentido a los pobres, a los últimos. Así cuando eres un pecador. Así cuando pecas. Así cuando te encuentras el último. Hambriento. Con injusticias. Así. Solo. Solo. Es Cristo. Que lo que aparece como nada, lo que en el mundo aparece como nada, como fracaso, eso es el lugar donde está Cristo. La alma mía, magnifica al Señor, exalta mi espíritu, mi salvador. Porque ha mirado a la humillación, esclava. Ha mirado a la pobreza, a la humana inutilidad. Sí. La humillación, la nada, a los ojos del mundo. La soledad, la pobreza. El último lugar. Ha mirado a Isabel, la última. No, es Ceres. Ha mirado tu vida donde ha empezado a hacer algo impresionante, maravilloso, para acoger al Esposo. Y hoy viene Cristo a tu vida. Os aconsejo, aconsejo a mí, de ir a la capilla, de ir a una iglesia y ponerte delante del sagrario de una cruz. Él dice, te acojo. Porque toda nuestra vida, todo lo que ocurre, es para que tú y yo podemos encontrarnos con Cristo y acogerlo y pasar con Él desde la muerte a la vida, desde la tierra al cielo. Porque el cielo viene a mí, con María, con la iglesia, que en el momento oportuno, que es hoy, quizás para muchos, está a mi lado. Ahí cuando yo me estoy muriendo, y estoy llorando, y estoy enfadado con Dios, quizás, porque se ha muerto mi mujer, porque me ha ocurrido eso y todo, y lanzo un desafío a todos. Porque yo estoy en contra de Dios, y si no directamente, indirectamente, con mi forma de ser, no sé, con mi eternidad, porque no entiendo por qué me han ocurrido algunas cosas. La maravilla, hermanos queridos, es que todo, 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 lo que nos ocurre es para que tú puedas encontrar tu Salvador, para que tú puedas acoger en tu vida a tu único esposo, al único que puede encajar perfectamente con tu vida, puede hacer una sola cosa contigo.